Muy buenas amigos de YouTube, hoy os traigo dos teléfonos de Xiaomi que en sus versiones anteriores, otros años, se han vendido una barbaridad. Estoy hablando de la gama Redmi Note. Este año nos corresponde la gama Redmi Note 12 y hoy he traído la versión Redmi Note 12 4G y la versión Redmi Note 12 5G. Dos teléfonos que comparten muchas cosas pero que tienen muchas diferencias. Hoy vamos a analizar apartado por apartado de cada uno de ellos y vamos a ver cuál es más interesante comprar. Empezamos viendo el Note 12 4G, lo podremos encontrar en tres colores, gris que realmente es negro aunque lo llamen así, azul o este verde que la verdad me parece muy acertado. La trasera es de plástico de calidad y tiene un diseño con bordes planos. Sus dimensiones son de 16,5 centímetros de largo, 7,5 centímetros de ancho y 7,85 milímetros de grosor. Un teléfono que no llega a ser fino pero tampoco grueso, no es nada incómodo a la hora de cogerlo. Su peso 183 gramos y medio. Veamos ahora la versión 5G, lo tendremos en los mismos tres colores, gris, el verde que hemos visto antes y este color azul que también tiene un tono muy atractivo. La parte trasera sigue siendo de plástico de buena calidad pero en esta ocasión con los bordes curvados. Las dimensiones son de 16,5 centímetros de largo, 7,6 centímetros de ancho, o sea un milímetro más ancho y 7,98 milímetros de grosor, un pelín más grueso. Pero es tan poco que sinceramente no se nota. Por parte del peso son 189 gramos, 5 gramos y medio más que se notan pero que igualmente no nos dan ninguna sensación de incomodidad. Volvemos a la versión 4G. En la parte inferior tenemos una perforación para el micrófono, un altavoz y la entrada USB tipo C de carga y datos. En este lateral el slot para introducir las tarjetas SIM, en este caso es Dual SIM, donde además encontraremos otra ranura para introducir tarjeta micro SD y ampliar el almacenamiento. En la parte superior otra perforación del micrófono, el sensor de infrarrojos y una entrada auxiliar de 3,5 milímetros para conectar auriculares con cable. Y por último en este lateral hallamos la botonera de subir y bajar volumen, apagar, encender el dispositivo, bloquear la pantalla y también desbloquearla mediante huella digital. Con la versión 5G tenemos todas las mismas conexiones y entradas exceptuando que este teléfono es Dual SIM también pero únicamente pudiendo introducir una tarjeta SIM física y otra virtual. Es decir, nos vamos a encontrar en la bandeja un hueco para la SIM física y otro hueco para la tarjeta micro SD. Haciendo unboxing encontraremos en el interior de la caja junto a los teléfonos lo mismo tanto en el uno como en el otro. Los clásicos documentos de garantía del fabricante acompañados de una guía de iniciación, un adaptador de corriente de 33W, lo cual ya intuimos que tendremos una carga rápida, ahora luego lo veremos, un cable con un extremo USB tipo A y otro extremo USB tipo C y una funda de silicona transparente, flexible pero al mismo tiempo con unos bordes rígidos para proteger mejor esta zona. Entramos al apartado visual y tenemos dos pantallas totalmente idénticas, son las mismas características tanto en el uno como en el otro. Tenemos un tamaño de 6,67 pulgadas, son pantallas grandes donde vamos a disfrutar de cualquier tipo de contenido y tenemos unos marcos que se aprecian sobre todo en la parte inferior pero que no son exagerados y no van a ser molestos a la hora de visualizar contenido. Los paneles son AMOLED, paneles que nos darán mucha viveza en los colores y buenos contrastes donde acompaña una resolución Full HD Plus de 2400 x 1080 píxeles para llegar a un nivel de definición muy bueno. Tendremos una tasa de refresco de 120 Hz, como digo siempre, perfectos para jugar, obtendremos movimientos muy fluidos y suaves con además una tasa de muestreo táctil de 240 Hz que nos dará una respuesta rapidísima en la pulsación. Por último un brillo máximo de 1200 nits, una gran cifra donde esta pantalla se defenderá muy bien incluso en días soleados. Además incorpora un modo de lectura que reduce la luz azul para un uso intenso donde tratará mejor a nuestros ojos. Nos centramos ahora en la versión 4G y pasamos a ver el procesador, en este caso tenemos el Qualcomm Snapdragon 685 de 6 nanómetros. Creo que es la primera vez que pruebo este procesador y encuentro un rendimiento que está bien para un gama media de este precio aunque con algún pero. A la hora de jugar me ha permitido hacerlo bien y disfrutar incluso con juegos más exigentes pero he encontrado procesos lentos abriendo o cerrando aplicaciones y reiniciando el teléfono esperando a que se encendiese. En cambio ahora vemos esta versión 5G que incorpora el Qualcomm Snapdragon 4 generación 1 de 6 nanómetros, un procesador que a la vista está. Es muchísimo más fluido el rendimiento a la hora de los procesos que he comentado en el anterior, es mucho más rápido e incluso notamos un mejor rendimiento a la hora de jugar. Así que en conclusión en este apartado encontramos la primera gran diferencia entre un modelo y otro, en este caso con respecto a su rendimiento. Acompañando a estos procesadores en la versión 4G encontramos tres opciones para la memoria RAM 4, 6 u 8 GB que podrás ampliar mediante la opción extensión de RAM de los ajustes hasta 3 GB más llegando a 11 GB de memoria RAM. En cambio en esta versión 5G vas a tener también las tres opciones 4, 6 u 8 GB pero vas a poder ampliar esta memoria hasta 5 GB más llegando hasta 13 GB de memoria RAM. Y en el caso del almacenamiento, en la versión 4G una opción 128 GB ampliables con tarjeta micro SD hasta 1 TB, 1000 GB pero con el 5G dos opciones posibles, 128 o 256 GB que también serán ampliables con tarjeta micro SD hasta 1 TB. El sistema operativo de la versión 4G es Android 13 mientras que en la versión 5G tenemos Android 12, ambos llevan integrada una capa de personalización de la marca llamada MIUI 14 donde vamos a encontrar lo mismo. Tenemos los servicios de Google que tanto usamos como YouTube, Gmail o Google Maps, herramientas básicas donde encontramos incluso radio, algo que buscan muchos usuarios, apps nativas de Xiaomi, algún juego y otras aplicaciones populares como Netflix, Spotify o TikTok. Cualquier aplicación que no nos interese podremos eliminarla sin ningún problema incluidas las nativas de Xiaomi. ¿Y cuánto ocupan estas capas más los sistemas operativos? Pues en esta versión 4G serán 24,7 GB y en esta otra versión 5G 31,7 GB ya que los archivos del sistema y el propio sistema pesan un poquito más. De todos modos en ambos casos son capas con un peso razonable ya que muchas de las aplicaciones que contiene solemos descargarlas. El sistema de desbloqueo de pantalla es el mismo en las dos versiones, desbloqueo con huella en el lateral como hemos visto antes y desbloqueo facial. Las respuestas son prácticamente iguales en las dos versiones, con la huella digital tendremos casi dos segundos para la reacción del desbloqueo y con el desbloqueo facial en la versión 4G también casi dos segundos, mientras que lo noto algo más rápido en la versión 5G siendo un segundo para la respuesta. Vamos con otro apartado de los importantes, la batería. Tenemos las mismas características en el uno y en el otro, 5000 mAh sinónimo de batería de larga duración con el que no vas a tener problemas para pasar el día con un uso medio. De carga rápida 33W que lo cargará al completo en más o menos una hora. Además os voy a dar unos datos, la marca nos asegura que en la versión 4G podremos reproducir de forma ininterrumpida vídeos durante, ojo, 21 horas seguidas y podremos jugar de forma también seguida hasta 9 horas. Con la versión 5G al ser algo más eficiente este procesador iremos a tiempos un poco mayores llegando a la posibilidad de jugar de forma seguida hasta 14 horas. Llegamos a las cámaras y en los dos tenemos tres lentes. En la versión 4G una principal de 50 megapíxel, una lente ultra gran angular de 8 megapíxel y una macro de 2 megapíxel. Por su parte en la versión 5G la lente principal pasa de 50 megapíxel a 48, siendo que también tiene la ultra gran angular de 8 megapíxel y la macro de 2 megapíxel. Aquí os dejo muestras realizadas con estos dos, en las fotos diurnas ya notamos mayor nitidez y entrada de luz en la versión 5G, la 4G realiza fotografías decentes pero nada del otro mundo. Sin embargo con la cámara de la versión 5G como os digo ganamos en calidad de imagen donde el detalle resalta mucho más. Cuando cae la noche sin tanta luz activamos en ambos el modo nocturno y observamos que nos ocurre lo mismo. La versión 5G absorbe más luz y además procesa mejor la fotografía nocturna, esto hace que la nitidez sea mayor y tengamos mucha más diferencia que la diurna. Una mejor cámara nocturna frente a la versión 4G. En líneas generales con el Redmi Note 12 4G conseguiremos unos resultados muy normalitos tanto en las diurnas donde la calidad es un poquito superior a las nocturnas como en las propias nocturnas donde deberemos apoyarnos en zonas de iluminación externa para sacar lo mejor de ellas. Con el Redmi Note 12 5G cambia la cosa, tenemos unas fotografías donde disfrutaremos más resultados con mayor nitidez y calidad en los tonos. Las diurnas son impecables, imágenes muy buenas y las nocturnas pese a tener un bajoncito de calidad, fotografías aprobadas. Para la selfie tenemos la misma lente tanto en el 4G como en el 5G, 13 megapíxeles, diurnas aceptables, fotos muy normalitas y nocturnas donde será necesario buscar sitios con luz. En cuanto a la grabación de vídeo, para los dos teléfonos tenemos un máximo de calidad tanto en las cámaras delanteras como traseras de 1080 a 30 frames por segundo. Más cosas interesantes sobre ellos, tienen GPS, también disponen de NFC lo cual vas a poder realizar pagos con estos dos teléfonos y además cuentan con protección IP53, protección frente a polvo y a salpicaduras. Para el sonido el mismo sistema en los dos, un altavoz donde os dejo una muestra de cómo se escuchan. Y vamos con las conclusiones finales, tenemos ante nosotros dos buenos terminales de gama media pero con una gran diferencia entre ellos. El procesador, la versión 5G es notablemente más fluido, por lo demás también encontramos en la versión 5G cosas a destacar sobre el 4G como la posibilidad de ampliar la RAM en 2 GB más o unas cámaras con resultados de mayor calidad. Dime abajo en los comentarios que te han parecido estos dos teléfonos gama media de Xiaomi, dime cuál te ha gustado más. Si te ha gustado el vídeo dame un buen like para que le llegue a más personas, si te ha gustado mucho suscríbete si aún no lo has hecho para no perderte nada del canal y nos vemos en el próximo. ¡Chao!